Hola Youtube Flikis, bienvenidos al N Cosas 813, mi cumpleaños, es decir, el mío, no el de mi hijo Gonzalo, y vamos a celebrarlo hablando de mí en primer lugar. En esta larga vida que Dios me ha dado, he ido encontrando cosas maravillosas, y entre todas ellas, y dejando aparte a mis queridos amigos, me he quedado con las que yo considero mejores y más estupendas. Y voy a citarlas por orden de aparición en mi vida, para que nadie se cede. Las primeras en aparecer fueron la arqueología y la música, dos de mis grandes pasiones. Pero las tres más importantes, mis tres tesoros, llegaron después, y son mi marido César y mis hijos Gonzalo y Santi. Bueno, pues ya que me conocéis un poco más, vamos a pasar a hablar de mi hijo Gonzalo. Por favor, lo primero de todo, llamadle Gonzalo, y no esa tontería de Gono. Como ya sabréis, es como es, y nadie podrá cambiarle. Así que, espero que, si no encuentra una estupenda novia, al menos mantenga una buena colección de amigos como vosotros. Y nada más, aquí se acaba este N Cosas. Si tú también tienes una madre que te quiere mucho y te desea siempre lo mejor, comparte este vídeo, dale a me gusta, y como siempre dice Gonzalo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.